En video que hubo registrado el accidente de tránsito ocurrió sobre las 6.45 de la noche de este martes 28 de marzo, el cual dejó a una mujer herida. La falta de señalización impide establecer a simple vista en las imágenes quién podría ser el responsable de la omisión de la señal del pare. Lo cierto es que en las imágenes muestran exceso de velocidad en la motocicleta. Este accidente se registró en el barrio Palmira y la mujer lesionada fue trasladada a un centro asistencial donde se estableció que presenta un trauma cranocefálico. Autoridades de tránsito establecen los móviles del hecho.